Estoy corriendo Disparan las piernas, güey Güey, los booms son lo mejor que nos pueden salir Si les hacen las pinches piernas No, te dan un arma de nivel 3 O granadas Aquí en este modo es lo mejor que nos puede pasar Un boom Claro, si lo sabes matar Si no, ya valió, verga Ahora este pendejo me disparó ¿Vos nos dejan de atravesarte? Si, la neta Te estamos todos baleando por tus mamas Y yo culpando a los zombies Y yo culpando a los zombies Pero los zombies me están pegando Y bien lejos Ha de ser el lag Ahorita compro ¡Uy! ¡Boomer! Disparan las piernas, mierda Justo tú tienes que escopeta Eso se ve muy divertido Pobrecito este güey Es más, se murió bien Ni siquiera llegó a zombie, verga Clip